¿De qué te salvó Dios? ¿Qué es tu salvación? ¿De el pecado? ¿De tu salvación es que tu vida se restauró? ¿Que tu matrimonio se restauró? ¿Que en tu trabajo te está yendo mejor? ¿Que eres una mejor persona? ¿Esa es tu salvación? ¿Sabes por qué no nos gozamos en la salvación? ¿Por qué no entendemos de qué nos salvó? ¿Y sabes por qué no entendemos de qué nos salvó? Porque no leemos la Biblia. Si quieres entender, hermano o hermana, lo privilegiado que eres de tener esta información y de haber sido salvado, si quieres entenderlo, léete el libro. Sobre todo por ahí, en el capítulo 9, detente y medite lo que está ocurriendo. El Señor, ya lo predicamos una vez, trajo destrucción por medio de Nabucodonosor sobre su pueblo, sobre la ciudad santa de Jerusalén. Sobre la línea de su ojo, no perdonó, hubo una destrucción total. Niños, mujeres, asesinados por Nabucodonosor, por juicio de Dios. ¿Sabes? No alcanzamos a entender la salvación. Por eso no nos sentimos privilegiados y por eso no nos gozamos. El problema de la humanidad, hermanos, es Dios mismo. Dios es santo. La humanidad no es santa. Uno de los dos tiene que ser destruido y no va a ser Dios. Ese es el problema de la humanidad. ¿De qué te rescató Dios? ¿De qué te salvó? ¿Qué es tu salvación? Hermano, hermana, te salvó de él mismo. Aunque tú no lo creas, te salvó de él mismo. ¿De qué? De su ira. De la justa ira que viene pronto, hermanos. Va a traer destrucción. Va a traer horror. Va a traer dolor. Va a traer desolación, hermanos, sobre toda la humanidad. De eso fuiste rescatado. Todo lo demás, que tu matrimonio haya sido restaurado, es un efecto colateral de la bondad de Dios nada más. Fuiste rescatado de la ira de Dios. Jesucristo en la cruz bebió la copa de la ira que era para ti. Dime, ¿te sientes privilegiado? Viene ese horror sobre la humanidad, hermanos, de veras. Y viene pronto. Hermano, si hay alguien que es peligroso, no porque sea malo, que existe, ese es Dios. Es el único que no quieres como enemigo, hermano. Y dice la palabra de Dios que antes de venir a los pies de Cristo, todos éramos enemigos de Dios. Hermano, eras enemigo de Dios. La ira venía sobre ti. De verdad. Ibas a ser aplastado con todo el universo. ¿Sabes, hermano? El problema es que no ibas a ser destruido para no sentir nada. Ibas a ser condenado eternamente. De eso te rescató Dios. Gracias.